vamos a proceder a resetear la máquina a parámetros de fábrica pagamos abrimos la tapa entendemos permanecemos pendiente hasta que empiece a hacer un parpadeo la luz verde pulsamos y no soltamos hasta que se apague soltamos y procedemos a cargar el consumible cerrando la tapa quedaría concluida nuestra intervención y lo verificaría el hecho de que se quedase alineado el papel y la luz verde por otro lado deberíamos tener en cuenta que el driver del ordenador al que conectemos la máquina podría volver a modificar los parámetros eso es todo eso